El lienzo de Zacatepec es un documento original que se resguarda actualmente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Pertenece a la cultura mixteca y proviene del actual pueblo de Santa María Zacatepec en la parte occidental del estado de Oaxaca, denominada Mixteca de la Costa. Es un textil tejido en telar de cintura, integrado por cuatro lienzos de hilo de algodón, que forman gran rectángulo de 3.25 por 2.25 metros. El códice es bello ejemplo de la tradición plástica mixteca, elaborado iconográficamente en dos lenguas, Nahual y Mixteca. Los finos y nítidos trazos fueron hechos con negro de humo, que también se usó para llenar algunas superficies. Y aunque no fue policromado, esto no resta belleza a las escenas. Por lo que concierne al tema general de lienzo, debemos señalar que éste se refiere fundamentalmente a la historia del grupo mixteco, aunque también abarca el área cultural a musgo. El relato se desarrolla en función de un personaje protagónico de nombre calendárico Once Jaguar y con sobrenombre Plaloc Friso de Fuego, el cual lleva a cabo prolongada peregrinación religiosa ritual a varios centros ceremoniales previos a la instauración del poder real en Zacatepec. El contenido temático del documento es en el siguiente orden. Histórico, religioso ritual, genealógico, etnográfico, cartográfico y geográfico. El Taiwisi Taku, en mixteco, o escribano pintor, distribuye en el textil la rica narrativa histórica dentro y fuera de un gran cuadrángulo, formado por una delgada línea negra sobre la cual se ubican los límites territoriales del reino, orientado de acuerdo con la concepción del mundo en el México antiguo, el oriente en la parte superior del lienzo como el punto fundamental del códice, el poniente en la parte inferior y el norte y sur en los extremos izquierdo y derecho del documento. El escribano pintor propone el inicio de la lectura en la parte superior izquierda del lienzo fuera del rectángulo, de arriba hacia abajo. El sentido de la lectura se indica mediante lazos gráficos a manera de caminos con huellas de pies humanos que unen las diferentes escenas. Veamos pues lo que nos dice esta bella escritura pictográfica desarrollada por los sabios mixtecos, que mediante dibujos identificables como signos, nos relata en este caso la historia del reino de Zacatepec, previo a su fundación. Año 4 pedernal, 1080 de nuestra era, que se une mediante lazo gráfico a nuestro personaje principal. El príncipe Once Jaguar, con sobrenombre Tlaloc Friso de Fuego, ataviado con túnica de adornos en forma de motas negras, que indica su calidad de iniciado en el sacerdocio. Lleva consigo escudo, macana, arco y flechas. El príncipe escucha atento las instrucciones que le da su enérgico padre, Cuatro Viento, el cual se representa con las vírgulas de la palabra y la mano con el dedo índice para resaltar la acción. Deberás realizar larga peregrinación, que te obliga a hacerte señor de varios pueblos, emprender largos aprendizajes y numerosos rituales, que te permitan llegar a convertirte en supremo sacerdote guerrero. Por eso llevas túnica, por eso llevas armas, y de esta manera, lograr que te sean otorgadas las insignias reales de Gran Soberano y Gran Señor. El evento es de suma importancia, ya que la escena nos presenta a varios personajes en confederación o alianza. Otros son sacerdotes encargados seguramente de guiar y acompañar a Once Jaguar hasta los sitios sagrados. Tal empresa la inicia nuestro personaje a los siete años, que es justo la edad cuando se les otorgaba a los mixtecos su sobrenombre y cuando algunos príncipes niños debían optar por el trono. Del glifo de su sobrenombre, parte un cordón umbilical que lo une con la señora Diez Zopilote, nube árbol con cara, para señalar que es su madre. También se enlaza a su padre, el señor Cuatro Viento, Serpiente de Fuego, uno de los más poderosos gobernantes que siguieron a la muerte de Ocho Venado, Garra de Jaguar, poderoso señor que aparece en varios códices. La importancia del sitio Pedernales se destaca al mostrarnos el Templo del Cielo con el águila descendiendo, dedicado a la escritura y al planeta Venus. Seguramente también era observatorio, ya que en la entrada del templo se localiza el instrumento para observar el firmamento, el cual adquiere la forma de X con una cara en medio. A partir de esta gran escena con que se inicia la narración, proseguimos a donde nos lleva el camino con huellas para relatarnos que después de un año, Once Jaguar se encuentra sobre el trono real, revestido con piel de jaguar. Lugar cuyo topónimo o representación gráfica aparece bilingüe, y se trata del centro ceremonial Acatlán, en Náhuatl, lugar de cañas, y Yukuyó, en Mixteco, Cerro de la Luna, localizado en la Mixteca Baja. Aquí, Once Jaguar queda bajo la protección del dios patrono del lugar, siete venado y nueve movimiento, que actúa en par asociado con el planeta Venus. Después de cuatro años, la comitiva sigue por el camino señalado, atravesando el sagrado centro ceremonial de Mixtlaltongo, lugar del Mixtlán, o inframundo, en la Mixteca Alta, para llegar a la fecha 7 Cipactli, año 9 Casa, 1085, en el cual se registra a Once Jaguar como señor del lugar, y centro ceremonial Cerro del Puro y la Lluvia. Observamos que ha llevado el bulto sagrado del dios de Acatlán hasta el templo del lugar, donde permanece seis años. Después parte hacia el sitio de la montaña con abismo y sahumador, probablemente también en la Mixteca Alta, para aparecer de nuevo como soberano. En la parte superior de la escena, al año siguiente, 1092, Once Jaguar realiza el ritual del palo volador, ataviado como guerrero con pintura facial de sacerdote, acompañado por otros guerreros. En montaña con abismo y sahumador, permanece 13 años, hasta el día Cuatro Viento, año 2 Pedernal, 1104, en que inicia un viaje ritual de dos años por los linderos orientales, de lo que sería el reino de Zacatepec, en la Mixteca de la costa. Aparece ataviado con el xicoli, o camisa, en este caso sacerdotal, las bandas trenzadas que cuelgan en su espalda, propias también de los altos sacerdotes, y su bordón de viaje. Después de este aislamiento ritual, nuestro personaje aparece como gobernante del centro ceremonial, del dios Once Viento, Templo de la Guerra, que está sobre un terreno donde brota el agua, en el día Cinco Jaguar, año Cuatro Conejo, 1106. Once Jaguar ha llegado al punto más importante de su largo aprendizaje. Han transcurrido 26 años. Él preside la ceremonia en donde le son ofrecidas las insignias y símbolos de la realeza. Es supremo sacerdote y gran señor, como su padre y otros gobernantes mixtecos importantes de los que desciende. Asociada a esta escena, sobre el extremo derecho del códice, justo en el límite para entrar al gran rectángulo, tenemos una ceremonia ritual de purificación, efectuada por ocho sacerdotes desnudos que caminan en procesión en el río de las Hachas. Algunos de estos han acompañado a Once Jaguar a lo largo de su peregrinar. En el sitio Siete Pinos, previo a la fundación de Zacatepec, aparece nuestro personaje con la señora Once Mono Corazón Enjollado, ambos señalándose con el dedo índice para indicarnos que están casados en el año ocho pedernal, día nueve movimiento, 1136. Hasta aquí se narran los importantes eventos en los que participó Once Jaguar durante 56 años. Su muerte no se representa por economía gráfica. Siguiendo la secuencia de la lectura, corresponde entonces al hijo ocho lagarto, Tlaloxol, llevar los dioses del padre y el poder real por ascendencia al sitio previsto para fundar el reino de Zacatepec. El camino nos traslada al lugar Loma del Venado y al año Siete Pedernal, día 2 Serpiente, 1148, donde la escena es sin duda una de las más importantes. Jerarquizada en el lienzo nos muestra el complejo topónimo resaltado en la composición. Unido a la imagen del Venado, el Gran Templo, asiento del poder real con sus escalinatas y los nombres del dios tutelar de Once Jaguar, Nueve Movimiento y Siete Venado, quien finalmente es depositado en la residencia oficial de su culto. A un lado, Ocho Lagarto y su esposa la señora Trece Viento, arbusto florido con plumas, iniciadores de la primera dinastía de Zacatepec. Unido al friso almenado, tenemos las imágenes de dos cerros enlazados que nos remiten a un topónimo de índole bilingüe. El menos elaborado nos proporciona el nombre del lugar en Nahual, Zacatepec, en el Cerro del Zacate. El más complejo nos da sus dos nombres en mixteco, Yucu Satuta, Cerro Siete Agua, y Yucu Satú, Cerro Picante. Finalmente, la fecha que presenta el topónimo es Día Nueve Movimiento, Año Once Pedernal, 1152, que indica la fundación del reino. Es de suma importancia resaltar que el escribano pintor registra cartográficamente el lugar del establecimiento en la parte poniente del lienzo, donde ubica la Loma del Venado, entre el actual río San Miguel y uno de sus ramales, y San Vicente Piñas y San Pedro Amusgos. La descripción continúa con el año Seis Conejo, Día Uno Lagarto, 1186, donde el príncipe heredero, tres caña, pelo flamígero, tocado de flechas, quien se encargará de ensanchar el reino de Zacatepec, contrae matrimonio con la noble de piedras blancas, Roca Cara, la señora Nueve Jaguar, mariposa jaguar. Acto con el que se inicia la segunda dinastía de Zacatepec. La siguiente escena a la que nos lleva el camino se encuentra considerablemente destruida. Sin embargo, se observa a los reyes de Zacatepec asentados en este lugar en el año Siete Caña, 1187. Asociada a esta escena, se resalta la derrota que tuvo el poderoso reino de la costa, Tututepec, a manos de los ejércitos de cerro inclinado, en los que se incluyen valerosas mujeres que se defienden con Macana, Día Cinco Pedernal, Año Uno Caña, 1207. A partir de este lugar, el camino con huellas de pies humanos cambia por una banda que significa camino de guerra para explicar la salida del señor Tres Caña en expedición de conquista para anexar al reino el prestigioso sitio de Putla en 1208. El lugar conocido como Águila Sobre Rocas en 1211. Y finalmente, el lugar Cerro del Dios, Tres Caña, en el año Ocho Conejo, 1214. Con esta escena, termina la narración que da testimonio histórico de los acontecimientos para la instauración del poder real en Zacatepec. Iniciado directamente en las genealogías reales que se enlazaban en sus orígenes con personajes divinos o mitológicos de la Mixteca Alta, la tierra divina y estimada. Una de las escenas más sobresalientes en el Códice que no se vincula al relato principal por medio de caminos, pero englobada dentro de la narrativa hacia la zona inferior del gran rectángulo, es el actual Santa María y Palapa, que en Nahual significa Río Trono y en Mixteco New Tayo, Pueblo del Trono. Los gobernantes del sitio, el señor Once Hierba, serpiente de cascabel rodeada de arena, vestido a la manera occidental, y su esposa, la señora Ocho Conejo, Cerro Florido, Zopilote, quien conserva el hermoso peinado y los bellos ropajes mixtecos, se unen en matrimonio día doce flor del año doce casa, mil quinientos sesenta y nueve. Marco de este acontecimiento están el templo mixteco y la iglesia católica que se construyó sobre el basamento de alguna edificación prehispánica el día uno lagarto, año once pedernal, mil quinientos sesenta y ocho. Sin duda, la localidad fue importante. Toda su simbología nos remite a la residencia del poder. Se puede juzgar que en épocas anteriores hubo cambio del poder real de Zacatepec a Ipalapa y que el gobernante que vemos es descendiente de los iniciadores del reino. Los últimos acontecimientos que se narran nos transportan a otra época para dar constancia de la evangelización en la región en el siglo XVI. Esto implica que se omitió un lapso de tres siglos durante el cual podemos pensar que el reino de Zacatepec estuvo plenamente configurado. Sin duda, el lienzo sirvió en algún momento de su existencia como documento de índole legal para reclamo de tierras. Pero más allá de esta función probatoria, lo que encontramos es una visión de conjunto, una historia integral que une la diversidad de testimonios históricos, que da clara prueba de la conciencia de identidad coherente del pueblo que realizó este bello códice con un sistema de escritura pictográfica que sólo existió en civilizaciones superiores como la mesoamericana y con especial maestría por sus formas en el pueblo mixteco. o no etcétera o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.